Fue presentada ayer la película Call Me Francesco, que va a retratar la vida de Jorge Bergoglio desde sus 27 años hasta ser nombrado Papa. La película está dirigida por Daniel Lucchetti y protagonizada por Rodrigo de la Serna, Muriel Santana, Pompeyo Audivert y Mercedes Morán. Tiene fecha prevista para estreno en diciembre de este año y allí estuvimos. Me quedaste papi, me ha hecho un filme religioso. Hace un tiempo atrás mi hijo me preguntó, ¿vas a hacer una película religiosa? No, voy a hacer una película sobre una persona religiosa que cree en el diablo y quiero explicar por qué este hombre es así como es hoy. Cuál fue su recorrido, sus dudas, los errores que hizo también, los puntos de fuerza en su vida. En un país muy complicado como la Argentina, un periodo histórico muy largo, en un país que no es el mío. Tener una persona tan importante como él, un faro, es un punto de referencia para todas las generaciones, las jóvenes. Para la clase política italiana y también para todo el mundo para mí. No es una película italiana, es una película internacional. Creo que el estreno lo vamos a hacer en Argentina y en Washington. Para mí, interpretar un personaje real es un desafío diferente, ¿no? No me ha tocado muchas veces ese desafío. Es distinto en un punto porque hay mucha gente que lo conoce, porque tuvo un comportamiento, una manera de pensar, de sentir, y uno quiere estar a la altura de las circunstancias, hacer justicia y ser fiel a eso. Mi trabajo es intentar aproximarme a Jorge Mario Bergoglio desde el año 63 al 98, por ahí. Es cierto que es el periodo de su vida que menos conocemos, menos mediático, pero te repito, se ha hecho un trabajo de investigación muy, muy arduo, muy importante, y comprender este recorrido y este arco que está tan bien trazado en el guión. Yo reconozco el riesgo que tiene este trabajo, la elección de este proyecto, pero es un desafío muy interesante, muy intenso, y siento que tiene que ver con mi crecimiento personal, no solo profesional.